Bien, estamos acá en Culibran Aprovechando los días que no están tan soleados Venimos con el Nano A andar en bici después de 3 años 3 años 3 años sin andar en bici Así que vamos a aprovechar este mega circuito A... ¿Cuánto de Melipilla? ¿Como 20 minutos? 20 minutos de Melipilla Con una subida de 3 kilómetros y un poquitito más Así que... A disfrutar Ya ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.